Mientras iban de camino uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. A otro le dijo, sígueme, pero él respondió, señor déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré señor, pero déjame primero que me despida de mi familia. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.